Muchísimas gracias. Entramos en materia. Como ven, dice mucho de todos ustedes el hecho de estar aquí y querer aprender y hacer de esponja de este conocimiento que ha recogido durante este tiempo el proyecto. Algunas cosas operativas. En la bolsa que ustedes tienen hay unas tarjetas. En estas tarjetas pueden formular preguntas a cualquiera de los ponentes. Esta mañana y la tarde serán intensas. Tenemos ponencias, tenemos mesas redondas, tenemos aportaciones de personas de muy alto nivel que dedican todo su conocimiento para este motivo. Ponernos en el centro y tratar de simplificar el lenguaje y hacernos conseguir que sea comprensible. En estas tarjetas ustedes pueden formular las preguntas y hay unos compañeros de la organización, Lucero, Luca, Marga, José y Silvia, que estarán durante las explicaciones recogiendo estas tarjetas y después podremos formular las preguntas y el debate. Aprovechen muchísimo todas las posibilidades que tienen porque tenemos aquí personas de muy alto nivel que están para nosotros y para ayudarnos en este camino. Y ya sin más, entramos al grano. Como decía el rector y la diputada, estamos en las mejores tres manos. Y la primera ponencia de hoy es a cargo de Estrella Montolío Durán. Ella es la directora de la Cátedra Universitat de Barcelona y la Diputación de Comunicación Clara Aplicada a las Administraciones Públicas y también es la investigadora principal de este proyecto, el derecho a entender la comunicación tributaria. Seguro que ustedes la conocen, ha hecho imparte docencia en redacción jurídica y además es coautora de muchas publicaciones sobre comunicación clara. La comunicación clara es para ella el eje de toda su trayectoria. Hace muchas ponencias, entrenamientos y, en fin, a todos los periodistas también nos ayuda mucho en este tema. Y el objetivo y siempre el reto de Estrella Montolío es poner al usuario en el centro de todo este proyecto. Entonces, desde este lado del usuario y de ponerlo en el centro, vamos a escuchar a Estrella Montolío que nos explicará también los detalles del proyecto. Gracias, Estrella. Molt bon dia a tothom, muy buenos días. Es una alegria enorme poder estar aquí avui amb tots vosaltres compartint els resultats que hem obtingut del nostre projecte i de la nostra càtedra. Así que, per començar, moltes gràcies a tots per ser-hi. Y es que hoy lo que nos reúne aquí es nada menos que comunicación tributaria clara. El señor rector ha hecho alusión a la claridad y transferencia de este título contundente. Es bastante probable que cuando... Os voy a tratar de vosotros, si no os importa. Que cuando leístais por primera vez esta frase, comunicación tributaria clara, pensarais que era una especie de broma, una ironía, un oxímoron, algún tipo de recurso retórico. No quiero ni saber lo que os han dicho vuestros compañeros y vuestros colegas cuando les habéis explicado que veníais hoy a asistir a una jornada sobre comunicación tributaria clara. Hace un par de años, más o menos, en nuestro grupo de investigación, que tiene un amplio y exhaustivo itinerario en investigación y clarificación de discurso jurídico y administrativo, pensamos que había llegado el momento de abordar el que parecía el más difícil todavía, el lenguaje tributario. Y cuando empezamos a buscar información al respecto, advertimos que tanto en el ámbito nacional, como todo en el ámbito hispanohablante, como en el ámbito internacional, apenas existen estudios sobre este tema. Y es que se necesita reunir mucho conocimiento, mucho valor, mucha moral, o estás muy loco, para meterse en el terreno de la comunicación tributaria clara. De hecho, cuando iniciamos nuestros primeros pasos en la elaboración de esas memorias largas y prolijas que hay que presentar para intentar que el Ministerio de Ciencia e Innovación y ahora de nuevo Universidades conceda un proyecto, y hablábamos con nuestros colegas de lo que nos proponíamos, su reacción básicamente se parecía a esto. No obstante, nosotros seguimos convencidos adelante. Y es que el ámbito de la comunicación tributaria, tan desconocido hasta el momento, constituye una de las patas más importantes de nuestra organización social. No hay redistribución de riqueza, no existe estado del bienestar si no hay impuestos. Y si la gestión de estos impuestos no se comunica de manera eficiente a los contribuyentes, porque efectivamente les toca el bolsillo, como ha dicho también nuestro rector. Ahora bien, la comunicación tributaria es una actividad extremadamente compleja, porque está basada en procedimientos administrativos y económicos muy complejos, que dan pie a figuras administrativas y jurídicas complejas, y en la que intervienen un número muy importante de actores distintos. En consecuencia, si nosotros pretendíamos abordar el estudio de la comunicación tributaria de una manera holística y solvente, eran muchas las facetas de la actividad que teníamos que considerar simultáneamente. Por ejemplo, en primer lugar, teníamos que conocer los procedimientos administrativos tributarios, es decir, teníamos que entrar en contacto con colegas tributaristas y, naturalmente, teníamos que entrar en contacto con los propios organismos encargados de esa gestión. Y debíamos conocer cuál era la opinión de los profesionales que están sobre el terreno atendiendo a los contribuyentes en sus gestiones diarias y en sus dudas. Y teníamos que conocer también cuál es la opinión de esos traductores especializados que median con tanta frecuencia entre la ciudadanía y sus administraciones tributarias, que son los asesores fiscales. Y era necesario demostrar de manera fehaciente y empírica que la ciudadanía, en efecto, no entiende los mensajes que le envían sus administraciones tributarias. Y, al mismo tiempo, era preciso, asimismo, interpretar qué significa, en términos de políticas públicas, el hecho de que la población no entienda su administración. Y necesitábamos expertos en diseño gráfico y en infografía que nos ayudaran a hacer más visuales los documentos que pretendíamos clarificar. Y todos esos perfiles y todas esas instituciones tenían que coincidir y colaborar en un mismo proyecto. Vaya, básicamente lo que nos planteábamos era un proyecto de una complejidad semejante a esto. Es el salto Corbuth que se realizó en 1972 y nunca más se ha vuelto a repetir, dado su riesgo. En mi intervención no voy a tratar sobre los resultados que iremos mostrando y compartiendo en los sucesivos paneles y mesas redondas. Hoy, de lo que querría hablar, precisamente, es de la necesaria complejidad que ha de reunir un proyecto y un equipo que aspire a resolver de manera fehaciente un problema complejo de la realidad. Un proyecto de comunicación clara puede tener dimensiones muy diferentes y ser, en todos los casos, muy válidos. Por ejemplo, podemos clarificar el cartel que ha de explicarle a la ciudadanía que, durante unos meses de obras en el metro, va a tener que buscar un bus, que es un autobús, que es el que va a cubrir el trayecto. Pero también, los proyectos de comunicación clara pueden ser grandes, holísticos, pueden ser auténticos, como estamos viendo aquí, puntas de lanza de innovación organizativa, pueden ser ejemplo de conocimiento colaborativo, de conocimiento interdisciplinario, interprofesional, interinstitucional, dirigido a la mejora social. Y esto es lo que nos hemos planteado nosotros. Voy a hacer, a continuación, una afirmación que es tópica ya por indiscutible, y es que el nuestro es un mundo de complejidad e incertidumbres. En las más recientes publicaciones sobre gobiernos locales y gobernanza en general, se hace hincapié en el reto que supone para todos nosotros, sociedad del siglo XXI, las llamadas emergencias complejas, como la recientemente COVID-19, como el calentamiento global, como la escasez de agua, como el desarrollo de la inteligencia artificial y la circulación de noticias falsas. Las emergencias complejas, de acuerdo con la bibliografía internacional, se caracterizan por lo siguiente. Tienen un mayor grado de incertidumbre que las emergencias rutinarias, por ejemplo, que una gripe estacional. Pensemos todos, por ejemplo, en la COVID-19 como emergencia compleja. Sus causas se encuentran en el marco de los fenómenos globales. En este caso, los contagios se dispararon a gran velocidad precisamente por las relaciones comerciales planetarias. Y son ejemplos de wicked problems, de problemas malditos, porque son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, para solucionar o intentar paliar la COVID, como sabéis, fue necesario confinar a las poblaciones en sus domicilios, lo que necesitó un pacto social de aceptación y, además, eso trajo o podía traer consigo un colapso absoluto planetario de la economía. Muy bien, ¿cómo han de ser los proyectos y los equipos preparados para hacer frente a la complejidad y a las emergencias complejas? Y ahora me vengo arriba y me gustaría hablar con vosotros de nuestro proyecto, este proyecto. El derecho a entender la comunicación tributaria, análisis y clarificación del discurso empleado en los procedimientos de recaudación, que es el proyecto base que hemos ampliado también a los trabajos de la Cátedra de Comunicación Clara. Se trata de un proyecto que presentamos al programa específicamente de investigación RETOS, que plantea una investigación dirigida a la mejora social. Os hablo brevemente, primero, del grupo de lingüistas Estudios del Discurso Académico y Profesional, que tiene, como he dicho, ya una larga trayectoria en la colaboración interdisciplinaria e interprofesional. En el cual trabajamos en estos casos, en los casos de transferencia, de investigación y aplicación, con una metodología Action Theory, es decir, que llegamos a las comunidades de práctica con nuestros conocimientos, pero analizamos al mismo tiempo, investigamos qué es lo que ocurre allí, cuál es el problema, buscamos en la bibliografía qué es lo que nos puede ayudar, que no conocemos todavía para resolverlo, y de manera colaborativa, en co-creación con los profesionales, resolvemos los problemas. Tenemos, por lo tanto, de acuerdo con lo que igualmente subrayan muchos grandes especialistas en análisis del discurso, conocimiento, sabemos muy bien que los profesionales tienen un conocimiento implícito del tipo de discurso que se elabora en sus organizaciones y lo explicitamos y lo incluimos en nuestro conocimiento. Trabajamos en lingüística aplicada y, más en concreto, en una línea denominada optimización del discurso, que se plantea que los lingüistas, más allá de describir los fenómenos comunicativos, han de comprometerse con las soluciones cuando haya problemas. Tenemos, como veis, amplia trayectoria en la colaboración continuada con muchas instituciones y administraciones. Dejadme que os presente brevemente de qué se compone, de quién se compone nuestro equipo. Vais a ver una serie de muñequitos. A continuación, los muñequitos que están en color azul son académicos, pertenecen a instituciones universitarias. Tenéis, en primer lugar, los lingüistas de la Universidad de Barcelona, dos magníficos hispanistas, lingüistas expertos en lenguaje jurídico también de universidades italianas. Tenemos un catedrático de Derecho Tributario de nuestra propia Universidad de la Complutense, que al mismo tiempo es directora de estudios del Instituto de Estudios Fiscales. Una profesora, igualmente, de Derecho Tributario de la Autónoma de Barcelona, que trabajaba en la Agencia Tributaria Catalana. Una profesora de Derecho Europeo Fiscal. Y ahora tenéis muñequitos en negro, que quiere decir que son profesionales sobre el terreno. Inspectores de Hacienda de la Agencia, funcionarios del Instituto Municipal de Hacienda, dos magistradas, una del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra, en este momento, docente de la Escuela Judicial. Muñequitos en gris, que quiere decir que son profesionales sobre el terreno que pertenecen a organizaciones privadas. Por ejemplo, dos abogados especializados de una empresa de recaudación de impuestos, un abogado de un gabinete muy prestigioso. De nuevo, muñequitos azules, que quiere decir que pertenecen, como sabéis, a entidades universitarias. Una especialista en sociología fiscal, un experto en políticas públicas y un experto en diseño gráfico, usabilidad e inteligencia artificial. Veinticuatro investigadores en total que representan unos cuentos, campos del conocimiento que hemos puesto en común. Es interesante, intentaré ir muy rápida sobre ello, el hecho de que, como sabéis muchos de vosotros en estos momentos, la perspectiva del behavioral, de las ciencias del comportamiento, tiene una gran incidencia en los proyectos más innovadores de cambio en las administraciones. Las ciencias conductuales parten, sobre todo, de presupuestos de la economía y de la psicología, pero también de otras disciplinas representadas en nuestro proyecto, como la sociología, el derecho o la ciencia política. Pues bien, nosotros hemos tenido toda una línea de investigación dentro del proyecto que subraya la importancia crucial de la lingüística, del lenguaje como frame, como marco que permite incidir en los comportamientos ciudadanos a favor de la mejora común. En este sentido, hemos abogado en muchas publicaciones por la necesidad absoluta de incluir a la lingüística como una de las ciencias del comportamiento. Nuestro acercamiento al discurso, de acuerdo con los marcos teóricos del análisis crítico del discurso, es triple, lo simplifico al máximo. Nos ocupamos, naturalmente, del nivel estrictamente del texto para describir cuáles son las características del lenguaje tributario, como veremos dentro de un rato, en realidad. Pero nos ocupamos también de ese discurso en concreto, qué prácticas discursivas desempeña. Es decir, esta tarde veremos que un documento como la Providencia de Apremio no cae del cielo de repente, sino que entra dentro de una colonia de otros documentos que vienen antes o después que ese documento y que van constituyendo actos sociales, actos jurídicos. Y nos ocupamos también de las prácticas socioculturales de la comunicación. Es decir, en una relación comunicativa como las administraciones tributarias y la ciudadanía, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la capacidad de decir que esta conversación se ha acabado? Por ejemplo, son muchas las universidades representadas en nuestro proyecto, ocho, y son tres los países de esas universidades y son también múltiples las instituciones que han colaborado en este proyecto. De hecho, me gustaría sumar también aquí la Escuela de Administración Pública de Cataluña, el Instituto Vasco de Administración Pública y la Consellería de Cultura, Lingua e Universidades de la Junta, que han colaborado y han apoyado la traducción del manifiesto de lenguaje claro al resto de lenguas oficiales del Estado y que probablemente habéis visto o vais a ver en breve en los roll-ups de la entrada. O sea, que ya veis que hay una gran colaboración interinstitucional y hay además una colaboración, como he citado antes, público-privada. Se trata de un proyecto interdisciplinar, interprofesional, interinstitucional, internacional y de colaboración público-privada. Es un proyecto que en todo momento se ha regido por una gran metáfora y la metáfora es la metáfora del puente, porque queremos ser puente entre disciplinas que habitualmente no trabajan juntos, no trabajan conjuntamente, como puede ser, por ejemplo, el derecho tributario y la lingüística, además de las otras que he citado. Pero puente también entre ciudadanía, naturalmente, universidad, administración, entre administraciones e instituciones que habitualmente podríamos decir que se ignoran entre sí. Y es interesante que la metáfora del puente haya sido la que ha guiado nuestra acción, porque el puente es también la gran metáfora que explica el objeto de estudio del que nos ocupamos, que es la comunicación clara, porque ¿qué es la comunicación clara sino el gran puente entre la administración y la ciudadanía? Claro, todo esto está muy bien, ¿no? Somos 24 investigadores, muchas instituciones, muchas universidades, pero ¿cómo gestionar esta complejidad interna? Es decir, ¿cómo gestionar todos estos perfiles tan disímiles para que generen inteligencia colectiva, conocimiento colaborativo y no entropía? ¿Cómo hacer que los diferentes perfiles salgan de su zona de confort un poco a ciegas para ir más allá de sus límites profesionales y disciplinares? A mí me gusta muchísimo la afirmación siguiente que procede de este señor, Thomas Malone, que es el director de inteligencia colaborativa de la MIT y él afirma las verdaderas innovaciones no vendrán de las nuevas tecnologías, sino de las nuevas formas de colaboración. Y creo que es aquí donde vamos a hacer esta incidencia, la necesidad para hacer frente a las emergencias complejas de nuevas formas de colaboración. Voy ahora a pasar rápidamente sobre qué nos dice la bibliografía especializada, muy especialmente la bibliografía producida por los metaestudios elaborados por la London School of Economics, acerca de cuáles eran las características de los equipos que supieron hacer frente a la COVID de una manera razonable. ¿En qué consistían las claves de su éxito? Bien, pues ya os adelanto que voy a acabar diciendo que todas esas claves las tenemos en nuestro proyecto, para mi propia sorpresa. En primer lugar, diversificación del talento. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tratarse de equipos y de proyectos interdisciplinarios, claro está. Después, se tiene que producir una conversación espontánea. Esto es muy interesante y lo hemos vivido dentro de nuestro proyecto. Si cada uno de nosotros continuaba hablando con sus corsés disciplinares, de acuerdo con sus rutinas discursivas, no nos entendíamos. Si los lingüistas hablábamos como lingüistas y los inspectores de Hacienda como inspectores de Hacienda, no había comunicación posible. Así que, ¿qué hubo que hacer? Pasar al tono coloquial y decirnos mutuamente cosas como... A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Esto es como si... ¿Qué ocurre cuando dos profesionales, cinco profesionales, seis profesionales, pasan a un tono conversacional y relajado? Que se relajan las relaciones inmediatamente. Que cada uno de nosotros tiene que deshacerse de esos corsés que vienen de nuestras disciplinas y en esa relajación comunicativa viene también una relajación interpersonal. Por eso, aquí se ha dado, naturalmente, una estructura horizontal. Porque vamos a ver, ¿quién manda más? ¿El director del área de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la IP, la investigadora principal? Es que esta pregunta es absurda, es que no tiene respuesta. Y así sucesivamente. ¿Quién manda más? ¿Uno de tributario o el especialista que pueda hablar de ciencias políticas? Así que, estructura horizontal. ¿Qué es lo que nos dice la London School of Economics que tiene que caracterizar estos equipos complejos? ¿Una cierta o razonable cohesión grupal? ¿La necesidad de que haya personas altamente motivadas? Bueno, yo creo que en eso hemos tenido un éxito casi del 85%. Es decir, naturalmente, nada es un éxito completo a este respecto. Hemos tenido algunas bajas, pero pocas en comparación con la extrema complejidad del grupo de partida, como estáis viendo. Lo que hay es mucho entusiasmo. El entusiasmo es muy vírico, como sabéis, se contagia. Y hemos tenido personas, y quiero decirlo en voz muy alta, que han dedicado muchas horas de su trabajo, no remuneradas, soy catalana también y esto para mí es muy importante, para trabajar en un proyecto para el bien común. Algo interesante que algún día intentaré desarrollar es el grado de creatividad que surge en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que vamos juntos a descubrir algo nuevo, algo nuevo como comunicación tributaria clara. ¿Y qué ocurre? Que la gente deja que entren patrones de creatividad. Oye, ¿y si probamos, y si intentamos eso que dentro de nuestras estructuras rara vez nos permitimos, sí lo hacemos en el conjunto de un grupo altamente innovador? Quiero destacar también algo que destaca la London School of Economics, que es la vocación pública, incluyendo naturalmente los miembros que venían de empresas privadas. Personas con capacidad de decisión. Esto es interesante. Es decir, se ha producido también un liderazgo distribuido. Me explico. No he sido yo, en absoluto, como iba a hacerlo, quien ha coordinado las tareas de todo el grupo de tributaristas, sino mi colega, el catedrático de Derecho Tributario, el profesor Rozas. No he sido yo quien ha pilotado para nada todo el proceso de clarificación largo y complejo, sino que ha sido mi colega María Ángeles García Asensio. No he sido yo quien ha coordinado los equipos, el equipo y equipos relacionados con la obtención de las opiniones de profesionales y ciudadanía, sino mi colega Mar Formen, y así sucesivamente. El hecho de que haya subproyectos liderados por otros colegas, es decir, que se trate de lo que se llama técnicamente un liderazgo distribuido, tiene un impacto directo sobre el grado de implicación de las personas en el proyecto. Mantener enfocado el proyecto y, finalmente, y esto supongo que va por mí, tener líderes referenciales y con prestigio. Bueno, no sé si la última, pero en todas las demás, el proyecto cumple todas estas recomendaciones, no recomendaciones, sino verificaciones que ha hecho la bibliografía de cómo han de ser equipos y proyectos que estén preparados para hacer frente, ya no digo en el futuro, sino en el presente inmediato a las emergencias y a las emergencias concretas. Este tipo de proyectos reporta muchas ventajas para las instituciones implicadas, por ejemplo, para las universidades. ¿Por qué? Porque, como ha señalado muy acertadamente nuestro rector, primero es muy importante que los profesores de universidad, que los investigadores, contrastemos nuestras propuestas y herramientas teóricas con datos de la realidad y que planteemos esta ciencia enfocada a la mejora social, que es lo que nos está pidiendo también la Comisión Europea en sus últimos documentos. Además, se produce un cierto contagio positivo entre investigadores, es decir, que los investigadores, vamos a decir, de carácter más metafísico, acaban entrando también en esta idea de, vale, y cómo podemos hacer para que esto se entienda de manera más clara, para que esto llegue mejor. Así que, proyectos como este constituyen una mejora para la universidad en términos de imagen, sin duda, porque muestra que los universitarios no solo estamos preocupados por las publicaciones y el índice de impacto de nuestras publicaciones, sino también queremos mejoras sociales, y muestra que la universidad es un actor social del primer orden con el que hay que contar. Para las administraciones también, claro, esto es una gran ventaja, porque, como dije al principio, los proyectos de comunicación clara, como aspiramos que sea este, se pueden erigir en ejemplos de un liderazgo innovador y exitoso en el sector público, lo que es importante en un sector que, como sabéis, está siendo criticado por la ciudadanía por no absolutamente actualizado, por así decirlo. Y estamos viendo también algo muy, muy estimulante, que es la eclosión del espíritu investigador entre los profesionales en el terreno. Es decir, que en esa colaboración con investigadores universitarios dicen, ¡ah, pues claro, es verdad! A mí también me gustaría estudiar eso. Entonces, estamos viendo claramente cómo los profesionales de la administración entran en, y con gran solvencia, por otro lado, en los patrones de la investigación. Bueno, ya voy acabando. Afirmación indiscutible. Nos guste o no, nuestro entorno es complejo y es incierto. Pero hay una buena noticia. Y es que podemos gestionarlo mediante proyectos valientes y estimulantes como este. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.